Sekiro Shadows Die Twice, el último gran éxito de From Software, ganó el premio a Mejor Juego del Año en la última edición de The Kingdom Hearts. Y como informa Genmatsu, la desarrolladora japonesa ha anunciado la versión Juego del Año del título, que llegará a Japón el próximo 29 de octubre por 4.800 yenes, unos 40 euros más o menos. Esta edición tendrá incluida la actualización que saldrá ese mismo mes de octubre para el juego principal, que son aquellos famosos mensajes que se podían dejar en los Dark Souls y en Bloodborne y que sirven de ayuda a otros jugadores. De momento parece que desde From Software nos incitan a olvidarnos de la cooperación online, ya que no parece que la vayan a incluir en un corto espacio de tiempo. También está el modo Reflection of Strange, donde se podrá enfrentar de nuevo a los jefes derrotados con anterioridad. Algo similar a las ascuas de la adversidad de Dark Souls 2 y a las mazmorras del Cali de Bloodborne. Por último, también incorporará a la actualización unos retos donde no será posible resucitar, denominado Countless of Strange. Además de todo eso, se incluirán tres trajes nuevos, Tengu, viejo Shinobi de Ashina y uno nuevo que se obtiene al completar la historia principal independientemente del final que se elija. La edición GOTY contará con una portada nueva para el videojuego y una detallada guía oficial, que nunca está de más para afrontar los juegos de From Software. Así que en otoño es un buen momento para seguir los pasos del Shinobi Lobo en uno de los mejores juegos del pasado año. Gracias por ver el videojuego.